El deslina del doctor realmente comenzó desde el viernes cuando dijo que el gobierno que encabeza el PRI y el Verde Ecologista no debió concesionar el servicio de recolección de basura durante 20 años, pues al hacerlo comprometió los siguientes seis alcaldes, así lo aseguró Córdoba Villalobos. El candidato de la coalición declaró que el gobierno encabezado por Bárbara Botello se extralimitó al asignarle la recolección a Giza y Red Recolector por más tiempo de lo que dura una administración municipal. Lo anterior luego de ser cuestionado sobre la postura que él asumirá en este tema en caso de ganar las elecciones el próximo 7 de junio. El exsecretario de Salud indicó que la recolección de basura es un tema que debe ser revisado a fondo para determinar qué se debe hacer con los títulos de concesión de servicio licitados durante la actual administración. Vamos a escucharlo. Por supuesto que no estoy de acuerdo que se haya hecho un contrato por 20 años, pero bueno, si ya se hizo, la autoridad que lo hizo tenía esa atribución, todo esto vamos a revisar. ¿Por qué no está de acuerdo, Doc, esta parte? Porque creo que es corresponsabilizar durante demasiados años a las autoridades que siguen y yo por lo menos creo que en estos casos, sobre todo de servicios, no puedo tomar o tomarme tampoco la atribución de pensar por los que puedan seguir. Entonces creo que en ese sentido, pues sí, cuando son servicios, pues hay que actuar para el periodo que uno va a gobernar. Recordemos que esta asignación fue impugnada por una de las empresas que participaron en la licitación, JS Hermanos y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró nulo el resultado de la licitación, por lo que el municipio, en caso de aceptar dicha sentencia, tendrá que volver a revisar y contrastar las ofertas de JS Hermanos, GISA y Red Recolector. Córdoba además adelantó que si los leoneses lo eligen presidente municipal, ordenará que se audite a la actual administración para poder deslindar cualquier presunta responsabilidad de funcionarios municipales que trabajaron durante este trienio. Vamos a escucharlo. Nosotros vamos a hacer una auditoría. Si encontramos que hay irregularidades, pues lo transferiremos a la institución que corresponde para que haga una auditoría más profunda y determine si hay responsabilidad. Contra quien sea. ¿A quién contrataría? ¿Qué busca o qué quiere encontrar a través de esta...? No es que quiera encontrar algo. Quiero decir, bueno, de aquí para atrás no es mi responsabilidad. De aquí para adelante sí la es. Y yo voy a ser responsable de lo que yo haga desde el primer minuto que esté en el caso. Es decir, desmarcarse de la actual administración de lo que se haya hecho mal o bien en esta presencia. Darles el crédito o la responsabilidad de lo que se haya hecho bien o mal. Gracias. Gracias por ver el video.